El día de hoy en la casa de los famosos, bueno, Gala Monte se convierte en nuestra tercera finalista y bueno, todos querían que Gala ganara, así que el fandom de Gala está votando por Karime Sí, pues sabemos que Mayito se va a llevar esta temporada le hacen un reencuentro a Gala de lo que ha vivido dentro de la casa cómo se enfrentó a Adrián Marcelo, todas las veces que lloró, que extrañó a su mamá su equipo Omar, sus chicas superponedoras, un romance con Agustín que menciona que más que amor, era atracción solamente y porque era el único chico soltero en la casa además de esto, bueno, Gala se apenó por ver estos clips o sea, literalmente no le gustó ver tanto a Agustín en su historia pero sí, fue parte de su historia Obama, su sobrina que entró a la casa además de esto, su hermana que también entró a la casa y el videoclip de su mamá definitivamente Gala se convierte en la tercer finalista y bueno, realmente ya están sacando hasta los memes en contra de ella hay de todo en redes sociales actualmente Adrián Marcelo es tendencia número uno y mencionan que los hijos del patrón salieron primero haciendo referencia a Arati y Gala sin embargo, sabemos que cada quien tuvo un juego dentro de la casa y además de esto, pues solamente uno va a ser el ganador o sea, literalmente sí Mayito se convierte en el ganador y como te comento, actualmente es trained el tema de Mayito y el fandom de Gala sí o sí está votando por Karime pero bueno, Mayito consiguió muchísimos votos todos los demás días así que es por eso que Mayo será el ganador de esta temporada ¿Quién lo diría? sí, finalmente ganó un hombre además de Wendy Guevara y bueno, vemos a Mayito muy feliz con Karime pero Karime también menciona que ya lo andó del baño pero que se va a aguantar una hora porque literal su vestido que tiene está cerrado vamos a ver qué va a pasar con los famosos así que suscríbete y nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!